Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el repaso de las estructuras que forman parte de las células, en concreto hablaremos de las inclusiones citoplasmáticas. ¡Vamos allá! El nombre de inclusiones o paraplasmas se refiere a unos constituyentes que aparecen en el citoplasma y que son visibles al microscopio. Carecen de capacidad vital para tener continuidad biológica. Pueden ser o bien productos resultantes de la síntesis celular o bien productos del catabolismo. Aunque muchos textos se incluyen como inclusiones vesículas con membrana, hablando en sentido estricto, las inclusiones citoplasmáticas carecen de membrana. Hay varias formas de clasificarlas. Por otra parte, aunque en el temario de segundo de bachillerato no se incluyen las inclusiones propias de bacterias, sí que lo hacen las de células vegetales y animales. En células vegetales la mayoría de productos almacenados se encuentran en vacuolas o están rodeados de membrana, como es el caso de proteínas, cuerpos de sílice, minerales cristalizados, etc. También aparecen dentro de plastidios e incluso en la pared celular. Las inclusiones en sentido estricto serían unas pequeñas gotas lipídicas llamadas esferosomas rodeadas al parecer de una hemimembrana, no por una bicapa. Otro caso serían los aceites esenciales del pericarpio, que es una parte del fruto, de los cítricos, de pétalos de flores, como en las rosas, y de hojas, como en laurel. Estos aceites son compuestos isoprenoides. Las auténticas inclusiones son más abundantes en células animales y las hay también de varias clases. Inclusiones de reserva. Un tipo serían las de hidratos de carbono. Aparecen en las células hepáticas y musculares y muchos otros tipos celulares. Los hidratos de carbono se almacenan como glucógeno cerca del retículo endoplasmático liso. Con el microscopio electrónico se observan dos tipos de gránulos de glucógeno, los alfa y los beta. Los beta miden de 15 a 30 nanómetros y son muy densos y homogéneos. Cada gránulo es una sola molécula de glucógeno muy ramificada y rodeada de las enzimas que se encargan de su síntesis y catabolismo. Los alfas se forman por agregación de los beta y dan lugar a estructuras a modo de rosetas de tamaño muy variable. También se almacenan grasas. Las inclusiones lipídicas suelen ser de triglicéridos con ácidos grasos insaturados, que son líquidos a temperatura ambiente. Se almacenan en muchas células, pero principalmente en las del hígado, las musculares y adipocitos del tejido adiposo. Estas inclusiones lipídicas no están rodeadas de membrana. Hay filamentos de mimentina, un tipo de filamentos intermedios del citoesqueleto, que rodean la grasa y se usan como reserva de energía. En cuanto a las inclusiones de proteínas, son inclusiones cristalinas. Aparecen en diferentes tipos celulares, como las células plasmáticas del sistema inmunitario, células de Sertoli, de Leidig, etc. Suelen formarse en el citosol, pero también a veces se forman en el núcleo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, etc. No se sabe mucho acerca de ellas. En el caso de los cristales de Reinke de las células de Leidig que se pueden encontrar en los testículos, se consideran un subproducto metabólico que aumenta con la edad. Otra categoría de inclusiones serían las de pigmentos, compuestos que sirven para proporcionarle un color natural a un tejido. También los hay de varias clases. Los lipocromos carotenoides son sintetizados por las plantas, pero son ingeridos por animales y disueltos en sus propias grasas. Le proporcionan, por ejemplo, el color amarillo a la yema del huevo o a la grasa humana. Algunas formas son provitaminas convertibles en vitamina A. Otro caso es la hemoglobina, del interior de los glóbulos rojos, que permite el transporte de oxígeno en la sangre y que al degradarse da lugar a diferentes compuestos. Cuando los glóbulos rojos son viejos, se destruye su membrana y su hemoglobina es fagocitada por macrófagos en el bazo, el hígado y la médula ósea. La hemoglobina se separa en el grupo hemo y la globina. El grupo hemo se degrada en los macrófagos y se libera bilibardina y hierro. La bilibardina es reducida y se convierte en bilirrubina. El hierro es liberado de los macrófagos y es transportado por la transferrina a la médula ósea para crear nuevos glóbulos rojos o bien se almacena si hay exceso en el hígado en forma de ferritina. La ferritina es un complejo proteico globular que va a aparecer en el citosol y en el plasma sanguíneo y sirve para almacenar y transportar en hierro resultante de la degradación de la hemoglobina y liberarlo cuando sea necesario. Esta proteína es transportadora y es soluble y aparece de forma dispersa. Sin embargo puede formar agregados en forma de micela que son insolubles y en este caso se denomina hemosiderina. Por otra parte tenemos las inclusiones de melanina, un pigmento muy común de color pardo o negro. Este pigmento es el responsable del color de la piel y del pelo. También puede estar presente en la retina. Tiene carácter protector frente a la radiación solar. Sus inclusiones son producidas en unas células llamadas melanocitos. En el vídeo que estáis viendo podéis observar cómo el cambio en la agregación de la melanina puede causar variaciones en la tonalidad de la piel de un animal. En este caso se trata de un pez. Finalmente estarían las inclusiones de lipofuxina, el pigmento del envejecimiento. Aparece en células del cerebro como las neuronas, el hígado, células musculares y cardíacas. En realidad va a corresponder alisosomas secundarios. Y esto es todo lo que veremos sobre inclusiones. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la vídeo lección no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!